La fecundación es el proceso en donde se une un gameto masculino y uno femenino y la célula resultante se le conoce como cigoto y a partir del cual se desarrollará un nuevo ser vivo. Existen dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. La fecundación interna se lleva a cabo en el interior del cuerpo de la madre. En este tipo de fecundación las condiciones son más favorables, aumentando las posibilidades de fecundación y la sobrevivencia de las crías. Los seres vivos que tienen este tipo de fecundación son los mamíferos, reptiles, aves e invertebrados. La fecundación externa se lleva a cabo en el exterior del cuerpo de la madre. La hembra expulsa sus huevecillos y el macho sus células sexuales. En este tipo de fecundación las condiciones son menos favorables, disminuyendo las posibilidades de fecundación y la sobrevivencia de las crías. Los seres vivos que tienen este tipo de fecundación son los peces y los anfibios. Interesante ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.